Aquí ya podemos ver todas las piezas ya desmontadas de allá del eje del GTI, de la conversión a disco trasero y pues ya las retiramos de allá del eje y podemos ver todo aquí bien ordenadito desde toda la tornillería, esta válvula reguladora que también vamos a rescatar para ver si la podemos instalar en el auto en cuestión o si no el cliente me dijo que se la guardara para tenerla ahí de repuesto y pues aquí tenemos toda la tornillería, todo lo que vamos a revisar, a limpiar y en algunos casos a cambiar, aquí podemos ver las mangueras yo ya recomiendo que las cambiemos, de hecho esta una de las conexiones estaba barrida costó un poquito de trabajo sacarla, entonces yo le voy a recomendar al cliente que cambie las mangueras que cambie algunos componentes de este lado todo lo demás es una tornillería que pueden funcionar, nada más hay que limpiarlas muy bien meterles la carga para que los podamos reutilizar aquí vamos a poner esto de aquí aquí vemos las balatas, prácticamente esto ya no sirve hay que cambiarlo, son las cuatro balatas los calipers y sus portacalipers vuelvo a repetir, aquí bien importante cambiarle todos estos pernos miren por ejemplo este está pegado, este está bien pegado este si se mueve pero seguramente va a haber que cambiarle todas las gomas este si se mueve pero ya está todo oxidado, este está bien pegado pero lo vamos a despegar este también está pegado se mueve muy poquito, este también está despegado hay que cambiar los pernos y sus gomas limpiar bien el portacalipers para poderlo pintar los calipers como les comentaba, chequen que la maroma del freno de mano tenga movimiento cuando los vayan a comprar usados si no se mueve así, no los compren posiblemente ya no sirvan y repararlos es algo complicado aquí podemos checar como ya estaban casi afuera totalmente y hay que ver si estos pistones funcionan si no hay que cambiarlos y aquí la diferencia o la gran importancia de que yo recomiendo más digo comprar estas opciones estos ejes es una opción que muchos hacen pero a la larga muchas veces piensas que te vas a ahorrar una lana porque lo compras barato pero no porque vas a tener que invertirle en muchas piezas nuevas para poder reacondicionar las piezas y funcionen correctamente si tú te avientas a la instalación y pones todo esto como tal a veces he visto que nada más lo lavan le dan una pintada y lo ponen pues prácticamente traer esto en tu carro es lo mismo que traer nada o sea porque ya no funciona igual o sea chequen el estado de los pistones los pernos están pegados las balatas ya no sirven los valeros de los discos también deben de estar ya desgastados o sea hay que cambiar prácticamente todas las refacciones lo único que vamos a mantener del sistema es el caliper completo su portacaliper los muñones que ya los quitamos chequen estos vienen con tu y las orejitas para sujetar los calipers estos muñones son especiales solamente los trae ese sistema de disco trasero del GTI en su versión MK2 y MK3 y del GLX en su versión MK3 no recuerdo si salió un Jetta MK2 con disco atrás debe de haber alguna versión si la hubo trae este tipo de muñones que vienen con las orejitas para sujetar los portacalipers aquí está es el izquierdo y el derecho estos están buenos esto lo vamos a conservar los dos calipers los dos portacalipers les vamos a cambiar los pistones si es necesario si los encontramos también luego muchas veces es bien fácil decirlo vamos a cambiar todo el problema es encontrarlo porque ya son calipers que son de por allá del 92 si este es una 2 son del 91 estos 90-91 si es una 3 son del 97 o sea estamos apostando a que casi tienen 20 años las piezas luego relativamente no es fácil conseguir los repuestos miren hay que cambiarle todos estos repuestos al caliper los discos prácticamente los vamos a quitar no los vamos a usar ya ya no sirven ya están en su en su mínima delgadez y obviamente pues se van a cambiar con todo y valeros no te preocupes estos discos yo los vendo aquí tanto en su versión OM sin perforar como en su versión perforada o ranurada como tú los quieras y las famosas tolvas no saben como luego me hablan para preguntarme oiga yo quiero los discos traseros pero me puede poner las tolvas que van atrás de los discos estas si si no le digo porque no porque esas tolvas no las venden nuevas en las agencias yo no las he conseguido ya no las hay alguna vez las traté de mandar a hacer y salen muy caras y no las dejan igual o sea imagínense reproducir todos estos moldes es hasta cierto punto complicado porque son como 3D como tercera dimensión estas piezas no son planas y en la mayoría de los casos cuando las consigues usadas la única forma de conseguirlas es usadas y cuando las consigues usadas pues vienen así yo yo chistosamente y a manera cómica les llamo que parecen chicharrones estas madres nada más les falta la salsa valentina y el limonca o sea están super madreadas las vamos a guardar el cliente nos pidió que las guardáramos pero pues solamente esto lleva un trabajo como de hojalatería hojalatería fina en donde tú le tienes que estar dando con un martillito para tratar de enderezar lo más que se pueda porque miren como están de cuando los guardan ahí en los deshuesaderos pues los amontonan los apilan y se doblan todas entonces volverlas a dejar con su forma original está bien difícil y cuando las pintas se notan todos los martillazos a mí la verdad no me gusta eso y también es bien sabido y esto avalado por ingenieros del ramo automotriz que cuando le vas a meter discos hiperventilados con agujeritos y tú le pones la tolva atrás pues anulas en cierta parte o en cierta manera la ventaja del disco hiperventilado yo por eso cuando pongo el disco hiperventilado lo pongo sin tolva ya cuando lo ponemos OM así normalito sin hoyos pues si le ponemos la tolvita pero cuando la hay porque cuando no la hay encontrarla y dejarla en buen estado está muy difícil hay para que también lo tomen en cuenta pues ahí está estas son todas las piezas realmente lo único que vamos a conservar del kit para hacer la instalación ahí en el otro coche son estos dos los dos calipers los dos portacalipers y obviamente a estos les vamos a hacer un trabajo de restauración ya lo van a ver ah y toda esta tornillería que está aquí pero por ejemplo las mangueras también se van a ir y pues algunos componentes como los tornillos las tuerquitas todo lo que sujeta aquí adentro que está aquí pues vamos a comprar el set que trae los cuatro baleros los cuatro retenes las tuerquitas todo todo para dejarlo nuevo junto con los discos acá está el eje ya pelón ahí lo pueden ver si se fijan ya si pelón pues aquí le cabe perfectamente un tambor o un disco ahí entra directo sin ningún problema y pues aquí están los dos chicotes del fuego de mano que los vamos a guardar para que los vea el cliente pero igual ya están pegados ¿por qué? por el tiempo se empieza a meter agua a través de esta entrada de esta entradita que está aquí este chicote tiene un movimiento hacia afuera y hacia adentro pero si se fijan yo no lo puedo meter ni sacar está pegado entonces ¿por qué pasó eso? pues se le empezó a meter el agua seguramente es un chicote original y pues la entrada tiene entre 20 y 17 15 años de edad este chicote entonces pues ya ya pasó sus mejores años de vida y obviamente al estar almacenado al intemperie se le mete agua se empiezan a oxidar por dentro porque es acero el chicote y pues ya dejan de funcionar aquí los tengo para la muestra igual y los vamos a comprar nuevos si se los podemos adaptar al otro coche los nuevos si no utilizaremos los del otro coche para hacer nuestra adaptación pues ahí está es el avance que tenemos les voy a seguir compartiendo pues la restauración de las piezas de allá y por aquí le seguimos las piezas de la muestra 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 las piezas de la muestra